Un tema relacionado, aunque de otro ámbito, el propio gobernador Miguel Márquez señaló que está buscando una alternativa ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para reactivar la construcción de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende, una obra que se detuvo por el litigio iniciado en el año 2013 por pobladores de 25 comunidades otomíes que denunciaron posibles daños que esa vialidad podría provocar a una zona arqueológica, pero también a sus costumbres. Márquez viajará a la Ciudad de México para reunirse con Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de abordar este tema. Esta autopista está prometida desde el sexenio anterior, desde el sexenio que encabezó Felipe Calderón. Márquez aprovechará también para abordar el tema del cuarto cinturón vial de Irapato, para el que también se requieren recursos federales. El gobernador aseguró que no está en riesgo el recurso para que el gobierno federal etiquetó para la autopista que uniría a estas dos ciudades, Guanajuato y San Miguel de Allende, que son polos turísticos, pero también ambas están catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad. Al respecto, esto es lo que planteó ayer el gobernador Miguel Márquez. Sí, aparte de los temas que voy a tocar ahí, sobre esta autopista, donde nosotros hemos manifestado toda la voluntad para que se lleve a cabo, más allá del tema legal que se tiene, donde pueda conectarse a lo que es la carretera libre, que es la que va para atrás de la presa, para que ahí pueda hacer sentido la autopista. Entonces, hemos visto este tema ya con ellos, yo espero que vaya avanzando y haya probabilidades. A la par también está trabajando con el municipio, pues para tratar de destrabar el tema legal, y esto lo haría todavía más sencillo.